Bueno García, pasó año nuevo, ¿qué balance puede hacer del trabajo de seguridad urbana? Bueno, la verdad que bastante positivo, hemos hecho un trabajo en lo que tiene que ver con el operativo de los festejos, del lanzamiento de fuegos artificiales, desde el día 31 a partir de las 2 de la tarde se cortó el puente del avenido Uruguay, lo que originó que todo el tránsito que circula por ahí y la ruta que va hacia el norte o la gente que viene tuvo que ser desviada, por lo tanto llevó un operativo y un dispositivo de tránsito importante, por supuesto en conjunto con policías de la provincia de Córdoba que estuvimos trabajando hasta que se llevaron a cabo los fuegos y posteriormente el descongestionamiento de toda la gente que se había golpeado para ver estos fuegos, que fue muchísima, pero se desarrolló en forma normal y sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Hubo mucha presencia en los balnearios al día siguiente también y durante todo el fin de semana? Sí, hemos tenido mucha presencia tanto de gente de aquí, de la ciudad, como turistas en todos los balnearios debido a las altas temperaturas, como sabemos hemos tenido unos días muy lindos y los guardavidas han estado trabajando en forma intensa, se han hecho alrededor de 30 rescates desde el fin de semana, ¿no es cierto?, largo digamos, desde el viernes hasta la fecha y se han hecho varias curaciones, varias atenciones, algunas derivaciones al hospital y algunas asistencias en el lugar, ya que los guardavidas están preparados en primeros auxilios tienen unos botiquines para dar una primera respuesta a alguna cortadura o alguna cosa leve que ocurra en el balneario y en su caso, ¿no es cierto?, la contención y la asistencia hasta que llegan las ambulancias. ¿Esta cantidad es normal para esta época o se ha incrementado respecto a años anteriores? Y tenemos, estamos más o menos dentro de los valores normales de asistencia y de rescate lo que sí que, bueno, debido a la alta temperatura, insisto, que hemos tenido en las dos fiestas esto ha ocasionado que tengamos mucha más participación por parte de guardavidas. ¿Realizaron controles de alcoholemia? Hemos hecho controles de alcoholemia, no fijos, sino en distintos sectores de la ciudad se procedió a la retención de dos vehículos, uno que tuvo un accidente en la calle Pellegrini y vistió a otros vehículos que estaban estacionados por supuesto se controló a la persona que conducía y tenía alcoholemia positiva por lo tanto se retuvo el vehículo posteriormente y en proximidades de ese mismo lugar en la costanera de la calle de Elía también se procedió al control de otra persona que conducía alcoholizada y se le retuvo el vehículo, ¿no? ¿En los balnearios también ha habido problemas con personas alcoholizadas? En los balnearios hemos tenido algunos inconvenientes los cuales hemos tenido que pedir participación a personal policial pero no han llegado a mayores, ¿no? Algunas personas que, sí, los guardavidas le han llamado la atención y así en caso omiso, por lo tanto tuvimos que solicitar a policía que participe, ¿no? Respecto al tránsito, ¿cómo se está llevando a cabo? Sabemos que ya, bueno, ya hay mucha presencia de turistas. Sí, tenemos mucha presencia de turismo tenemos nosotros ya incorporado personal de refuerzo en todas las áreas de seguridad tanto en tránsito, vía pública, en seguridad urbana o sea que estamos trabajando a full y tratando, bueno, de dar circulación y rapidez a lo que tiene que ver con las rutas principalmente la avenida Cárcano que es la que les lleva a todos los balnearios de la zona sur. ¿Hay alguna recomendación especial para los turistas y vecinos que vayan hacia esos lugares? Sí, bueno, para los vecinos le pedimos la paciencia de siempre sabemos que Carlos Paz es complicado, sobre todo en verano así que, por favor, nos armemos de paciencia que seamos tolerantes con los turistas que a veces vienen un poco más distendidos y un poco más descuidados al tema tránsito y bueno, que eso, que hagamos de anfitriones y que recibamos bien a la gente y que pongamos un poco de buena onda para que los turistas se vayan contentos.